Hola, bienvenidos al canal de Hablando de Manzanas. En este vídeo os vamos a analizar estos auriculares que tienen como cosa especial la conexión Lightning. Van a ser completamente compatibles con vuestro iPhone 7, con cable, pero además es curioso porque también van a ser compatibles con cualquier otro producto de Apple que tenga esta conexión Lightning. Los hemos adquirido como veis aquí en nuestro gigante iPad Pro a través de Amazon. En el momento de realizar este análisis tienen un precio de 23,55. Os dejaremos como siempre enlace directo tanto en la descripción del vídeo como en la página web. Vienen en un embalaje bastante chulo, la verdad que lo tenemos que decir. Vamos a proceder al desempaquetado para ver la calidad de los auriculares. La calidad del desempaquetado la verdad es que es bastante buena. Los materiales dan aspecto cuando estamos haciendo el desempaquetado de que vamos a estar frente a unos auriculares bastante o previsiblemente que tendrán que estar bastante bien. Vamos a ver que se esconde con todo esto. Se incluye como siempre el gel favorito de Ángel. Lo vamos a dejar de lado. Y aquí tenemos los auriculares que los vamos a sacar de inmediato. Para comenzar, en primer lugar, antes de seguir con todo el tema de accesorios, a comentaros qué funciones y qué características tienen estos auriculares. Como veis el cable es bastante largo. Es uno de los cables quizás más largos que hemos tenido en los auriculares. Bueno, está bastante bien. Lo vamos a poder tener, por ejemplo, en el bolsillo. Y como os hemos comentado, la primera cosa que tenemos que tener en cuenta es que se van a conectar por medio de la conexión Lightning. Y como os hemos comentado, van a ser compatibles, por ejemplo, con un iPad. Tan sencillo como esto. Por lo tanto, todas aquellas personas que busquen unos auriculares para que no tengan conexión Jack, pero que tengan conexión Lightning. Por ejemplo, para el iPhone 7 y iPhone posteriores, que van a tener seguramente esta conexión. Pues ya tenéis un primer candidato que además no supera los 30€ de precio. Si seguimos navegando por el cable, nos encontramos en el siguiente apartado que también merece una mención. Tienen, como veis, tres botones de bajar volumen, subir volumen y un botón multifunción que ahora después analizaremos con el análisis. Y por último, si seguimos subiendo, seguimos subiendo, nos encontramos con los auriculares que, como veis, son de tipo in-ear. Son de los que se introducen dentro del oído, no nuestros favoritos. Y tienen un diseño, la verdad es que, bueno, es bastante peculiar. Es un diseño que, bueno, que estamos viendo en algunos auriculares, como ya sabéis siempre, izquierda y derecha. Vamos a cambiarlos para que los veáis mejor. Y, bueno, ahora lo único que nos queda saber es qué más accesorios se incluyen en el embalaje. Vamos a tenerlo. Esto ya lo dejamos de lado. Tenemos esta pieza que no sabemos muy bien para qué es. Y, como veis, no se incluye absolutamente nada más. Tenemos, bueno, pues aquí una pegatina de certificación y listo. No tenemos absolutamente nada más. Una cosa que echamos en falta es que se hubieran incluido más almohadillas. Por lo tanto, se incluyen estas que son de color blanco en talla M, presuponemos, y no se incluyen ningún tipo de almohadilla más. Pensamos que, aunque sean unos auriculares de 30 euros, la verdad es que, bueno, pues que podrían incluir algún tipo de almohadilla más. La calidad de construcción es completamente, como veis, en plástico, aunque tiene pequeños remates que parece que son de aluminio, pero es plástico 100%. Y, bueno, pues por 30 euros la verdad es que tenemos más o menos lo que estamos pagando. El cable de los auriculares es redondo en su parte alta, como veis tiene el típico enganche que lo que va a hacer es que los podamos sujetar mejor. Y luego en la parte baja, sin embargo, es un cable, como veis, plano. Es una cosa bastante singular, que tengamos un cable redondo y luego un cable plano. Y ahora lo que vamos a hacer es, bueno, pues probarlos, la calidad de sonido, probarlos durante un rato. Como no tienen batería, pues va a ser un análisis, la verdad es que me gusta, no me gusta. Vamos a comenzar. Para que veáis cómo se ponen, bueno, aquí tenemos el auricular izquierdo, el auricular derecho y quedan puestos tal que así uno y tal que así otro. La verdad es que nos crea bastante efecto de vacío. La verdad es que para el precio que tienen no suenan nada mal. Estamos escuchando música electrónica, aquí como veis en nuestro iPad y suenan bien, suenan bastante bien. Decimos que para el precio que tienen, evidentemente, hay muchísimos auriculares de marcas como Sennheiser o marcas como Beats, Bosque, que lo superan, sin duda, en cuanto a calidad de sonido, pero por menos de 30 euros, la verdad es que son unos auriculares muy a tener en cuenta. En cuanto al funcionamiento de la música, como veis, podemos parar, podemos bajar el volumen, podemos subir el volumen. Y vamos a ver, dos clics, avanza como veis de canción. Está bastante bien, que funcione perfectamente. Los tenemos, como decimos, evidentemente conectados a nuestro iPad. Y por último, si mantenemos pulsado, como veis, no hace absolutamente nada. Es una de las cosas que tenéis que tener en cuenta. Dos cosas, en primer lugar, que no son compatibles con Siri. Como veis, no se enciende lo que es Siri. Y otra cosa es que no tiene ningún tipo de micrófono, que nosotros lo echaríamos, bueno, lo echaríamos en falta en el minuto uno. Por lo tanto, si buscáis unos auriculares sin micrófono, que tengan conexión Lightning, es un modelo que, como decimos, por menos de 30 euros, tiene, bueno, pues lo que es unas buenas características técnicas. Si el vídeo os ha gustado, os ha resultado útil, pulsad un like, suscribiros al canal, y recordad que nos podéis seguir en la página web www.hablandodemanzanas.com y en las redes sociales como Twitter, Facebook, Google Plus e Instagram. Muchas gracias por vernos y hasta el próximo vídeo.